pero me atorpaba a mi es el sitio Dios meta mi rejeliz pesado esto que cuando uno sube la mira y se quede en la cabeza no vayan a ayudar hay que rejeliz soy yo, soy yo, soy yo para la casa, para la casa yo me llamo arreglado, hay maicado y yo imparto mira y bueno mis diéblos en el video hoy les traigo la mejor habilidad para ganar pp, la verdad es que con esta habilidad yo he estado ganando todas mis pvp's y esta habilidad vendría siendo la nueva de cobra el personaje Chirui y bueno, la verdad es que con esta habilidad uno puede cambiar una pelea prácticamente perdida como dijo era un Ayato pero sin necesidad de estar bajo de vida ni arriesgarse de que el otro jugador le quiera asegurarle el tiro a uno y le pegue un pechazo y entonces bueno, vamos con la explicación de la habilidad la habilidad lo que hace es que en un radio de 80 metros si le disparan más o menos de una distancia media usted, el otro, el enemigo que le disparó a usted se va a marcar y solo lo va a ver usted como si tuviera a Moco durante 6 segundos y lo más importante es que va a dar 100% de penetración de armadura durante 6 segundos pues esta habilidad está brutal es como cuando usted tiene poquita vida con Ayato y de un tiro mata así, ignora el chaleco y el casco pero dejo si, solo el primer tiro entonces es buenísimo para dos tiros y para de ser y bueno, esta habilidad ahora si la vamos a explicar en el juego para que vean como es que está brutal y bueno pues yo me decidí a traer este videito porque cualquier cosa que a mí me funcione cualquier cosa que a mí me haga mejorar en pp o en clasicatoria o una configuración que yo haga en mi pc y me haya mejor más fluido o me haga pegar más rojo una sensibilidad de una se las traigo muchachos porque para mí es mejor que ustedes tengan más que yo y entonces bueno, ahora si vamos ahorita con las explicaciones dentro del juego bueno mis diablos y aquí la habilidad dentro del juego sería más o menos así aquí como pueden ver la tengo equipada es la habilidad de cobre y bueno disparame dominicano, disparame vean que tengo full vida vean que el se le coloca esta marquita esa marquita ahí yo ya tengo el 100% de penetración de armadura durante 6 segundos entonces imagínense que apenas iniciando una pelea ustedes metan un cabecero con una de ser con unos dos tiros es como si el otro muchacho no tuviera casco ni nada de eso entonces vean aquí ya se me olvida recargar cada 20 segundos la tenemos de nuevo entonces bueno, disparame dominicano, disparame vean, él me dispara y mi primer tiro durante 6 segundos tengo más penetración vean él tenía casco y ahí se lo volé de un tiro solo por la habilidad ahora ya simplemente lo tengo a 5 de vida y ya esta habilidad como les digo está brutal para los pvp's simplemente ya como no tiene casco ya es nada más meterle a otro cabecero y mandarlo a dormir entonces bueno, aquí les voy a dar unos clicsitos esta habilidad bien usada puede cambiar pvp's de una manera impresionante de ir perdiendo un pvp lo puede poner a uno a pegar durísimo desde cualquier momento entonces bueno, también esta habilidad bien usada puede mostrar mucha diferencia y también está muy buena también para 4x4 entonces bueno, aquí les voy a dar unos ejemplos como la gente de queda sorprendida también porque no sé cómo utilizar esta habilidad o no la conocen mucho cuando uno mete un cabecero y no se esperan que uno de un tado rojo los baje de una porque la habilidad en sí es como para poder el enemigo desprevenido y durante los 6 segundos intentar llegarle rápido al brucheo para ir full rush y meterle un tiro entonces bueno muchachos aquí los voy a dar con unos ejemplos que están haciendo unos TP con unos socios ahí y bueno ustedes ya saben cualquier cosa que yo vea o haga algo para mejorar yo y veo que me sirve y de una vez los traigo a ustedes para que ustedes estén pegando hasta más que yo que es lo que yo quiero que ustedes mejoren más que yo es posible entonces bueno vamos a hacer esto así con los ejemplos y bueno muchachos aquí es un claro ejemplo de lo que puede llegar a ser estabilidad en pvp porque vean aquí boom le voy a colocar la cámara lenta él me dispara a mi primero y todo y yo tenía full vía y acabamos de empezar el pvp ustedes mismos pueden ver y él con casco y con todo y él teniendo full vía solo por dispararme primero y activarme la habilidad le vuelo la cabeza y un tiro también es cierto que para tener esa habilidad toca pegar bastante saber pegar bastante con la de 0 con la de 0 hasta con mp40 yo creo que sirve porque ya no han visto que cuando está jugando con mp40 el otro personaje con el que nos está dando queda como a 2 o 3 de vía esos 100 de vía más o 100 de ataque más que le va a dar la habilidad le está rotísimo esto para los pvp entonces vean estos krisitos que están melos metiendo rojitos melos aquí con la habilidad y con todo entonces bueno y bueno muchachos como ustedes saben en el juego uno solo se puede colocar ahorita mismo 4 habilidades entonces las habilidades por las cuales yo podría cambiar esta para lograr un pvp pues yo la cambié por moco si juegan con autífonos la podemos cambiar por moco una recomendación porque si juegan con autífonos pueden escuchar por donde vienen igual él les marca cada 20 segundos por donde le disparan a ustedes vean ahí como le marca en moradito se les marca como si fuera una moco melitico entonces bueno se pueden cambiar por moco o también por kelly por kelly no lo recomiendo tanto porque obviamente es bueno ser rápido y más rápido que el enemigo y kelly pues es bastante buena pero también gp pueden ver se puede cambiar por kelly y hacer una combinación de moco y la nueva habilidad para tener ahí saber siempre donde está el enemigo y bueno muchachos yo creo que por aquí ya voy a dejar el videito aquí les voy a dejar estos solicitos que están melos de de tiros que pegué con la habilidad que la habilidad me ayudaron y todo eso entonces bueno muchachos estén comentando ahí para que youtube haya interacción entre ustedes y yo para que les recomienden más los videos y bueno yo creo que van a hacer tiris uy no yo creo que por aquí voy a dejar el video y bueno hasta la próxima y nos vemos en un próximo video buenas noches besitos besitos chao chao chau chau